Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos cuando Jesús desembarcó vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos como ya se hacía tarde se acercaron sus discípulos a decirle estamos en despoblado y empieza a oscurecer despide a la gente para que vayan a los caseríos y busquen algo de comer pero Jesús les replicó no hace falta que vayan denles ustedes de comer ellos le contestaron no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados Él les dijo tráiganlos luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos los que comieron eran unos cinco mil sin contar a las mujeres y a los niños palabra del Señor no hace falta que se vayan denles ustedes de comer palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio según San Mateo de este lunes siete de agosto escuchamos uno de los pasajes más conocidos del Santo Evangelio particularmente en la narración según San Mateo el episodio de la multiplicación de los panes primero vemos como Jesús desembarca vio a la muchedumbre se compadece de ellos cura a los enfermos y se pone a enseñar después de una larga jornada los discípulos se acercan a Jesús y le dicen Señor y está oscureciendo es bueno despedir a la gente para que se vayan y busquen algo de comer descubren el problema la gente no ha comido pero encuentran la solución rápida e inmediata despídelos para que se vayan y busquen algo de comer en cambio la respuesta de Jesús Jesús es totalmente clara aunque desconcertante y le dice a los discípulos no hace falta que se vayan denles ustedes de comer los discípulos se encuentran en un problema y se lo plantean a Jesús como podemos dar de comer a tanta gente aquí no traemos más que cinco panes y dos pescados eso no alcanza para muchos Jesús les indica que se acomoden porque vamos a dar de comer traigan acá esos panes y esos pescados pronuncia la bendición y manda que los reparten que los repartan el alimento alcanza para todos conocemos este pasaje como la multiplicación de los panes pero ciertamente tenemos que entender también junto con el poder de Dios manifiesto en las acciones de Jesús la misericordia con que él se comporta y ve a la gente en sus necesidades y busca la manera de ayudar de solucionar los discípulos en cambio ven la necesidad de las personas pero no es un problema ellos están pensando en que también buscarán que comer la gente el pueblo pues irá buscando la manera de hacerlo así podemos actuar también nosotros hay muchos problemas nos damos cuenta pero casi siempre pensamos es su problema no es mi problema yo tengo bastante con los míos entonces no me quiero preocupar por los demás en cambio Jesús dice a los discípulos denles ustedes de comer hoy nos dice también el Señor denles ustedes de comer a los que tienen hambre enseñenles a los que no saben ayuden a los que pasan alguna necesidad o sea cualquier problema que nuestro prójimo tiene es nuestro problema Jesús nos enseña a buscar siempre una solución por el bien de todos con lo poco que hay como siempre por pocos que sean los recursos cuando se ponen en las manos del Señor y se ponen al alcance de quienes los necesitan ciertamente nos sorprendemos de la multiplicación de panes y de recursos que continuamente Dios hace cuando nosotros estamos dispuestos a colaborar con él que el Señor ablande siempre nuestro corazón nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti te esperamos en evangelio y vida flor y canto Santa María Reina de la Paz chau Adiós.